¡Hola! Regresando de nuevo por donde andábamos perdidos el día de hoy. Para hacer algo diferente te voy a enseñar a rolar tamales sencillo, fácil, debajo del video te voy a dejar el resto de como se hace la carne, como se hace la masa, pero el focus de este video es como enrolar los tamales y aprenderlo a hacer fácil, sencillo, paso a paso te lo voy a enseñar en la cocina con el resto para que aprendas a rolar tus propios tamales. Y vamos que salió papa, mira, ay, 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 que se me anda cayendo, pues estos son los tamales que se van para la mama. Soy de mi amiga Marcela, un saludo Marcela, ya están listos tus tamales, acompáñame paso a paso en la cocina con Ernesto a enrolar tamales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pesado! Ok, vamos, paso a paso. Pues bienvenidos de vuelta aquí en la cocina con Ernesto y pues este video es un video tutorial de como envolver los tamales. Es muy sencillo, tenemos los masos de hojas secas, que es lo que tú siempre consigues en la tienda, que ahí están de varias marcas y pues es difícil recomendarte decirte este es bueno, este no, porque es invariable, algunas veces son buenas, algunas veces no. Y pues debajo de este video te voy a dejar en la descripción de como hace la masa y como hace la carne. El día de hoy vamos a estar enfocados porque la petición así fue de como envolver o como los envuelvo y si es que se desbaratan y pues mira, fácil, agarras una hoja donde ya las tenía mojadas, las mojé tantito, agarro la masa. La masa siempre tiene que estar manejable para hacer un tamal, para hacerlo, para moldearlo y pues generoso siempre, mucha carne, mucha carne y envolverlo, envolverlo y el rabito que queda lo dejamos para hacia adentro. Y vamos a hacer otro, un puño de masa, la bola dichosa, lo desparramamos, siempre vamos a empezar a desparramar de derecha a izquierda, de preferente como es que viene la envoltura y para adentro, para adentro y el rabito para adentro. Es muy sencillo, muy fácil y también otra cosa que es muy importante que debes de tener en cuenta que cuando vas a extender la hoja del tamal, checar de que no vengan las dichosas cebritas del elote, esas que a veces pueden confundirse con una, con un pelo de una persona, entonces es muy importante y cada vez que vayas doblando un tamal, de preferencia ve limpiándolo, que sepas tú que va a ir limpio, para la hora de la hora no estés batallando con limpiar cada uno cuando lo pongas en la olla. Y eso es muy importante, quitar las cebritas, esas dichosas oscuritas que aparentan ser pelos pero no son y hay gente a veces medio delicada para esa cosa, mira para adentro, para adentro y en la colita y si te sobró masa en la parte de arriba la cubres con la misma masa y la cierras, es muy sencillo. Hay otra envoltura de tamal que se necesita de, 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 de amarrar en las orillas pero ay, 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 es muy jacaroso, eso muy, mucho show, y así es la forma que yo me, que me acople, me hallé y descubrí y que va así mucho más rápido. Si estuviera haciéndolo en hoja de tamal es más sencillo todavía, lo único, perdón, en hoja de, de plátano, I'm sorry, si lo estuvieras haciendo con hoja de plátano la diferencia es que pues tienes que precalentar la hoja para que sea manejable, medio quemarla, no quemarla en su totalidad, tiene que quitarle un, sacarlo como un tipo de vaporcito que es, que tiene la hoja y ese hace que se haga manejable, y ya la doblas y es mucho más fácil y aparte pienso yo me atrevería a decir que es más rico con hoja de plátano, pero hasta un poco más cariñosa la hoja de plátano que, que la hoja de, 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 de planta de, de maíz, entonces es cuestión de, de, de decidir a la hora de, de cuando vas a comprar y por lo regular los tamales, los tamales de hoja de plátano son en presentación como los hacen los, nuestros amigos de Centroamérica, los envuelven en hoja de plátano, nosotros los mexicanos los envolvemos en hoja de maíz, y pues así es la cuestión, y así mira, más fácil y más explicable te lo voy a poner en, en normal velocidad, la hoja se extiende con, yo uso guantes, con guantes te puede, te ayuda bastante, porque la masa al final de cuentas viene estando un poquito mantecosa, y con el guante se te despega, siempre la, la carne la pones de la orilla, y ahí mismo vas dándole vuelta, despacio, y le das vuelta y te das cuenta, y la colita la metes adentro, y como si te sobra carne en la parte de arriba, si te sobra masa la puedes, la puedes ir aplastando y vas sellando de esa manera el tamal, otra, otra hoja, una bola, a veces la masa es más aguada, pero depende de la región de donde estés, o depende del estilo de como tu familia o alguien lo ha hecho, pero esta masa como yo te la muestro, y te voy a dejar el link de como la hago, para que es más manejable, y así ya tú empieces a elaborar tus propios tamales, y empieces a hacer tu estilo de tamal, y es sencillo, hacia adentro, despacio, y lo doblas, lo vas cerrando, y lo doblas, y si está limpio, ya lo colocas en su lugar, y pues es muy sencillo amigo, amigo, y siempre tener limpia nuestra área de trabajo, porque pues es así como vamos a hacer que esté garantizado que el tamal esté completamente fuera de algún mala bacteria, y así, despacio, hacia adentro, y pues espero que te haya gustado el video, amigo, amigo, este, estamos aquí en la cocina con Ernesto, dame like, comparte, no te olvides suscribirte a mi canal, y aquí estamos, y vamos a dejártelo con música, para que lo veas a más como te guste, y adiós, y antes de empezar con el show de la música, amigo, amigo, te quiero comentar también de que el tiempo de cocción de estos tamales, porque son tamales jumbo, son grandes, es de una hora y veinte minutos, si tú los tuvieras chiquillos, si tuvieras chiquillos los tamales, es una hora, en cuanto de que empezó a hervir, a empieza a contar el tiempo, de ahí en adelante es una hora, si son poquitos, si la olla la tuvieras súper llena, full, 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 llena, 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 es una hora y media, a fuego muy lento, despacio, tranquilo, y ahí te van a resultar unos tamales bien bonitos, y aparte, tienes que dejarla reposar, el aproximado de una hora más, entonces estamos hablando de tiempo, y que es, y mucha paciencia, que es la que debes de tener, para cuando vayas a hacer tamales, tienes que empezar desde muy temprano, para que estén los ricos tamales, para eso de las cuatro de la tarde, o tres de la tarde, y empecemos a comer, y pues, ahora si, vamos a empezar con el, Música. 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 Música.